cómo crear una página web en wordpress en 10 minutos bueno pues el tiempo es oro así que vamos de una vez al asunto para crear una página web simplemente vamos a necesitar un hosting y un dominio todo lo demás que vamos a ver aquí es completamente gratis para esto la inversión dependerá si tú quieres un plan de hosting mensual o un hosting anual así que vamos a empezar a tomar el tiempo a partir de este momento y hoy estoy aquí en www.yungo.academy y aquí en servicios simplemente vamos a darle clic a hosting igual te dejo el enlace en la descripción para que vayas directamente aquí a esta empresa que se llamaban a hosting en otro vídeo yo le explico por qué recomiendo esta empresa así que no me voy a detener en esta ocasión a hablar de eso así que simplemente nos vamos aquí a hosting y en la primera opción que dice web hosting damos clic con este ya nos da muchísimo de sobra ya ustedes vendrán y revisarán todo lo que incluye simplemente le damos comprar ahora le sugiero que lo compren por un año al menos que su presupuesto no esté reducido elegir el plan mensual pero de preferencia un año y así por un año te olvidas al igual que tu dominio lo registramos por un año y te olvidas de hacer pagos en los siguientes meses así que rápidamente vamos a buscar un dominio que esté disponible y para este caso vamos a abrir una página web que se llame trenmaya.com precisamente para hacer un curso un tutorial de cómo hacer que nos acepten en google ads que nos lo pidió uno de los suscriptores así que bueno en este caso ya sé que trenmaya no está disponible le voy a poner una segunda en otro de los vídeos te enseño cómo encontrar el mejor dominio si el que quieres ya no está disponible y entre en una de las estrategias pues es simplemente duplicar una de las palabras y que no afecte a la frase como tal así que vamos a buscarlo ya está disponible vamos a darle clic a continuar y ya nos dice bueno aquí ya nos regresó nuevamente al plan mensual como ya lo dije yo te sugiero que contrates el plan anual además de que ahorras un 10% ya no te preocupas por un año ni por volver a pagar ni hosting ni dominio en este caso para este ejemplo como simplemente lo voy a utilizar para este tutorial yo voy a utilizar el plan mensual pero ya te digo yo que yo te sugiero el plan anual así que le damos clic a continuar vamos a saltar todas estas opciones no voy a elegir ninguna por ahora no la necesitamos vamos a darle clic a continuar y ya tenemos el total que son 18 dólares por nuestro hosting y nuestro dominio por el registro de un año si queremos registrarlo más tiempo igual tenemos el beneficio de tener descuentos así que por ahora ya está todo lo que es mi carrito voy a proceder al checkout muy bien ya ingresé todos mis datos que me solicita y simplemente le voy a dar clic a checkout para que me procese mi pago listo ya tenemos nuestra orden es importante saber que en el caso de van a hosting no te liberan inmediatamente tu servicio si nos vamos aquí a servicios y damos clic a mis servicios vamos a dar a darnos cuenta que lo tenemos como pendiente aquí en la parte superior podemos cambiar el idioma a español y bueno está en un estatus de pendiente en el otro vídeo que hicimos del curso de wordpress paso a paso tardado entre 30 a 40 minutos en validarse nuestro pago así que en este momento voy a hacer una pausa y vamos a regresar cuando ya lo tengamos validado muy bien ya nos liberaron el servicio el servicio ya está activo así que ahora vamos a instalar wordpress para esto damos clic en nuestro servicio y nos vamos a ingresar a cpanel una vez ahí nos desplazamos hasta abajo y donde dice wordpress vamos a dar clic vamos a dar clic a instalar ahora vamos a darle un nombre del sitio vamos a decir tren maya muy bien ya nos da aquí el administrador el password que eso obviamente después lo voy a cambiar seleccionamos nuestro idioma español y todo lo demás lo dejamos tal cual como está quieren pueden definir en este momento lo que es este este dem que es el que ya viene por defecto en wordpress sin embargo vamos a darle clic a select sin embargo ahorita vamos a darle un aspecto completamente profesional damos clic a instalar y listo ya tenemos nuestra instalación dando clic a este enlace vamos a ir directamente a la página web así que bueno en tan solo unos minutos ya tenemos un sitio web en línea con su dominio cualquier persona que tecle tren maya puntocom va a encontrar nuestro sitio web ahora vamos rápidamente al administrador para darle un aspecto más profesional así que para esto voy a añadir un nuevo plugin vamos aquí a plugins añadir nuevo y vamos a darle en el buscador astra muy bien es este de aquí starter templates le damos a instalar clic a activar directamente aquí nos abre el nuevo plugin y le damos ver biblioteca aquí nos muestra una breve introducción de las instrucciones lo vamos a saltar porque lo vamos a hacer ahora y vamos a darle clic aquí al botón azul que dice crea tu sitio web ahora construye tu sitio web ahora vamos a elegir un constructor ya saben que sugiero gutenberg o elemento lo pueden ver en el otro vídeo que tenemos más detallado sobre el curso de wordpress para este caso voy a decir que el constructor de que viene por defecto de wordpress en el otro vídeo instalamos este dem ahora vamos a instalar uno nuevo quizás este de aquí relationships and life coach simplemente dándole clic aquí vemos cómo ya nos da la previsualización de todo el sitio completo y aquí de entrada ya podríamos empezar a editarlo dando clic aquí podemos subir nuestro archivo y cambiar el logotipo y así sucesivamente podemos ir modificando todo para este ejemplo lo voy a dejar tal cual como está el demo así que le damos en el botón azul saltar y continuar aquí podemos rápidamente cambiar los colores estos rosados que para mí se ven muy bien pero si tú quieres un morado un azul violeta rojo verde así sucesivamente otro azul le vamos cambiando y yo lo voy a dejar con los que vienen por default aquí le puedes cambiar también lo que es la tipografía la fuente ok si te das cuenta con tan solo unos clics ahí ya la estamos cambiando yo le voy a dejar igual nuevamente la que viene por defecto y vamos a darle clic a continuar aquí esto es un paso nuevo antes no nos pedía estos datos ahorita ya no los pide así que vamos a dárselos le vamos a decir nuestro nombre un correo electrónico si soy principiante intermedio experto como somos de jumbo academy tú también eres un experto así que ponle experto y estoy construyendo un sitio para mi compañía o para un cliente le voy a dar que es un sitio propio le doy aceptar en las políticas de privacidad y dejo todo esto palomeado para que me importe todo lo que tiene el customizer settings todo lo que tiene el ya por defecto el demo que acabamos de ver así que enviar y construir mi sitio web ya lo está procesando y tardará un par de minutos en que tengamos nuestro sitio con la nueva visualización perfecto ya nos felicita aquí y nos dice que ya instalamos correctamente y ya se instaló todo en 51 segundos lo cual es bastante rapidísimo aquí nos da nuevamente instrucciones de cómo personalizar y si queremos compartir esto en twitter para esto simplemente yo me voy a salir de aquí dándole ver mi sitio web así que si le damos aquí si se dan cuenta la visualización que teníamos ahora el mismo dominio vean que ya tenemos este aspecto profesional y a partir de este contenido ya podemos empezar a editar todos los campos cambiar imágenes y cambiar toda la información que necesitemos cambiar para tener este sitio desde ya listo y para poder publicarlo y compartirlo con todas las personas por último vamos a ver que aquí nuestro sitio nos indica que no es seguro así que vamos a quitar lo que es vamos a cambiar lo que es el http por el https para que nos quite esta advertencia y nuestro sitio sea seguro para esto nos regresamos al cpanel vamos a bajar hasta donde dice let's encrypt cssl damos clic aquí vamos a dar clic aquí donde dice y su damos clic vamos a dar clic nuevamente en este botón azul y nos dice que el certificado ssl ya ha sido instalado en trenmaya.com finalmente vamos a ir a nuestro archivo htaccess para hacer la redirección de http a https para eso bajamos y abrimos aquí file manager y vamos a ubicar nuestro archivo htaccess nos vamos aquí a public html aquí evidentemente no nos lo está dando si ese es el caso a veces viene protegido para que no lo editemos y no vayamos a romper algo del sitio nos vamos aquí a configuraciones y vamos a darle clic aquí en show hidden files mostrar carpetas ocultas damos en salvar y ya aquí nos muestra htaccess damos un clic y con clic derecho vamos a decir editar vamos a decir nuevamente editar y vamos a agregar estas tres líneas vamos a decir salvar cambios y si todo lo hemos hecho bien vamos a regresar a refrescar y ya nos quitaría esta advertencia y nos pasaría una navegación segura listo ya recargamos como se dan cuenta ya no nos da la advertencia ya tenemos un sitio con aún a nivel visual completamente profesional y con certificado de seguridad incluido todo esto en tan solo unos minutos que te ha parecido el vídeo suscríbete dale like y compártelo con alguien que le pueda ser de utilidad recuerda que si quieres ver el paso a paso más detallado de todo este proceso puedes ir al vídeo que tenemos de wordpress paso a paso o bien puedes entrar a www.yumgo.academy y certificarte en el curso de wordpress que viene completamente paso a paso de principiante a experto y además te incluye una certificación recuerda que en los próximos vídeos vamos a ver cómo posicionar este sitio web cómo agregarlo a google adsense y cómo hacerle publicidad en google ads así que si no te has suscrito te invito a que lo hagas y como siempre nos despedimos con la frase en la acción hay bendición así que ve ahora mismo y sigue todos estos procesos y puedes tener tu sitio profesional en tan solo 10 minutos hasta la próxima